Buenas horas, tenemos a Leibin Balanta, lateral izquierdo del Deportes Tolima. Leibin, primero que te doy felicitaciones porque cumplió su partido número 50 con la cajaca del Deportes Tolima. Pero bueno, se empata 0-0 contra el Deportivo Pereira. ¿Qué le hizo falta al equipo para ganar? Bueno, buenas noches. Bueno, pienso que fue un partido muy aguerrido. Pereira no vino a regalar nada. Pienso que por momentos quiso buscar el partido. Bueno, nosotros también. Por ahí pienso que un equipo que estuvo bien parado se le podía hacer daño. Pero bueno, nos faltó, pues como dice, el sentado para el peso. Pero bueno, nos quedan 90 minutos para lograr llegar a la gran final.